¡Hola Perinolas! Mi nombre es Tabata Pacer y les vengo a comentar lo último de Modestar y Xbox. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Modo Gaming. Aparte de ser una app super bacán, trae muchas cosas que a todo gamer les solucionarán la vida. Partiendo por un 10% de descuento en estos tres beneficios. Xbox Gift Card, Xbox Game Pass y Xbox Live Gold. Y los puedes pagar en el total de tu boleta o en tu saldo prepa. No es necesario tener tarjeta de crédito, obvio. Estos son Xbox Gift Cards y pueden ser de 10.000 y 20.000 pesos para que compres todo el juego. ¿Qué pasa? ¡Olea! Y además tiene Xbox Game Pass. Un catálogo de más de 100 juegos gratis. Puedes descargar mes a mes. Y por último, Xbox Live Gold que te da acceso a jugar en línea y descuentos a tu 70% en la tienda Xbox. Así que ya sabes, si eres un real gamer, descarga y activa Modo Gaming porque tendrás noticias, transmisiones, eventos, torneos, ligas y todos tus productos favoritos en un solo lugar.